Erick Encinas, periodista catalán, periodista de Barcelona. Buen amigo, ¿cómo estás? Buenos días, Eurico. No te doy ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque ya saben nuestros espectadores que pueden recuperar este enlace cuando quieran. Oye, Erick, te supongo conmocionado por el golpazo, es irónico por supuesto, que consumó en la tarde noche del pasado lunes 19 de diciembre, de ayer, para quienes nos vean en tiempo real, el Tribunal Constitucional, al Frente Amplio que conforman sanchistas, podemitas, independentistas y golpistas catalanes y filoetarras. Esta mañana, en toda España, hasta en el último callejón, en el último rincón, no se hablaba de otra cosa. El país está conmocionado, Erick, ante este golpe a la democracia. Efectivamente. Bueno, Sánchez ha traspasado prácticamente todas las líneas rojas. Esto hay que repetirlo una y otra vez. Es decir, lo vemos con este asalto, este tremendo asalto que está intentando dar el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez al Poder Judicial, que por suerte ha ganado la democracia. Ayer se frenó ese golpe que pretende dar y que pretende imponer una reforma, que no solo pretende cambiar constitucional, sino que también adaptar en un futuro de todo el marco para que sea favorable para golpistas, filoetarras y para los propios socialistas. Pero es que ni los propios socialistas apoyan esta deriva autoritaria, aunque es cierto que todavía no hayan pasado a los hechos. Lo cierto es que lo que pasó ayer, el freno que puso el Constitucional es histórico, no había ocurrido, es algo sin precedentes, pero ocurre también por la situación, ya digo, por la deriva autoritaria que ha tomado este gobierno y que ha tomado en consideración, por lo tanto, el recurso del Partido Popular y de Vox que pretende frenar todo este golpe, este golpe al Poder Judicial que está llevando no solo al acoso y derribo por parte del gobierno de jueces, sino también a un desprestigio institucional, una crisis institucional, ya digo, histórica y que pasará así, es decir, que pasará en la historia, como un episodio grave. Lo más tremendo, Erick, es que para ser una amenaza, los jueces digo, en opinión de los Sancho Podemitas, para ser una amenaza para la democracia, anoche, dos horas después de que conociéramos la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional, salían toda la recua de portavoces institucionales, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el presidente del Senado, Ander Gil, en un tono un poco más bronco, un poco más gamberro, que el tono institucional que ocupó la tercera autoridad del Estado, Meritxell Batet, también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pero, para estar en tan grave riesgo la democracia española, el país contenía el aliento esperando que saliera el figura, que saliera su Sanchidad, bueno, pues no sé, en una suerte de remedio, de mensaje a la nación, como el de su majestad el rey Juan Carlos, en la noche famosa de los transistores, en la noche del 23F, pero Sánchez debía estar liado con otras cosas, o cenando con su esposa, porque la verdad es que no lo vimos. Creo que gracias a Dios. Sí, Sánchez, bueno, Sánchez, estamos acostumbrándonos ya que cuando recibe golpes él, no aparece por ningún lado, lo que sí que aparecen son sus, bueno, su gobierno, ¿no?, sus ministros, y vemos eso, que insisten en culpar a la derecha, en decir que hay una ultraderecha que les pone palos en las ruedas, pero lo cierto es que aquí tenemos un golpe, y solo el golpe viene por parte del gobierno que intenta apoderarse del poder judicial al máximo y eliminar así, pues, toda esta separación de poderes que había, o por lo menos que había en gran parte, y cargársela, ¿no?, y cargársela para hacer, ya digo, una justicia a su medida. Va en línea de las últimas reformas que hemos comentado, desde la malversación, en las ediciones, es decir, todo, es una agenda, al fin y al cabo, estamos viendo una agenda muy concreta, y lo que vemos es que el gobierno cada vez la hace más rápido, es decir, ha pasado de hacerlo, eso lo decía hace poco una ministra, también exministra socialista, que vemos cómo los pasos cada vez de Sánchez, una expropia ministra socialista decía esto, cómo los pasos de Sánchez autoritarios cada vez son más rápidos, también porque se acercan elecciones e intenta aferrarse al poder como pueda, ¿no? Claro, oye, lo más tremendo también es que pocas horas después, seguimos en la secuencia de las últimas horas, de estas frenéticas horas que mantienen a España sin aliento, haya tenido que salir una de las portavoces oficiales, que no oficiosas, de los golpistas, condenada por aquella trama, que yo que sí que fue una trama, Carmen Forcadel, conocida en casa como Carma Forcadel, para enviarles un abrazo y su solidaridad a los socialistas y decirles, ¿qué nos vais a decir, por Twitter, qué nos vais a decir vosotros de los fascistas que son estos jueces del Estado español? Si ya lo sufrimos en nuestras carnes en octubre de 2017, cuando trataron de parar la voluntad democrática y libremente expresada del pueblo de Cataluña, al final, bueno, pues el Frente Popular, 1934, y los golpistas, los socialistas, hermanados, como cuando dieron dos golpes de Estados sucesivos, los socialistas en Asturias, con una revolución hecha contra la República, que ellos mismos encarnaban, y, bueno, pues dos semanas después, con el criminal de Lluís Compainz, es el histórico dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, hermanados también siempre los socialistas con los golpistas, y, bueno, pues con la escoria más criminal de la historia reciente de España, las cosas como son, y al que no le guste, pues que coma ajos, porque los libros de historia están ahí. Así es. Bueno, al final están haciendo, ya están estos si quieren parecer a los golpistas, hasta en la crítica al Poder Judicial, y esto es también una carta, bueno, un apoyo, ¿no?, a los argumentos que sostienen los separatistas en Cataluña, y están usando el mismo modus operandi, es decir, el criticar a los jueces cuando no les gustan las decisiones que toman, y eso no es bueno. Es decir, eso es muy peligroso. Estamos en un, te digo, estamos en un terreno muy, muy peligroso, y que pone en riesgo, claro, la seguridad nacional, pero también el respeto a las leyes y los valores democráticos, porque si ya un gobierno central pues opta por querer desobedecer, o que abiertamente, ya digo, Podemos, que está en el gobierno también, diga, es que si el Constitucional ha dicho esto, que ha admitido el recurso del Partido Popular y Vox, pues ahora hay que desobedecerlo, pues esto es muy grave. Es decir, no es cualquier cosa, es muy grave que un partido de gobierno diga esto desde el gobierno, diga que hay que desobedecer al Constitucional, y esto es lo que pondría en riesgo todavía, ya digo, el asalto al Poder Judicial, porque todavía no hay nada de definitivo, pero es cierto que lo de ayer fue un freno, por lo menos temporal, al plan actual de Moncloa. Fíjate, Erick, cómo son las cosas, y ahora te voy a preguntar sobre un asunto de orden económico que a mí me preocupa y me preocupa mucho. Cómo son las cosas que al final todo este, como diría mis buenos amigos de Bilbao, todo este pochocho que han montado los socialistas y los golpistas de Esquerra y los filoetarras y los comunistas bolivarianos de Podemos, la otra facción del gobierno, todo este pochocho es para que Cándido Conde Pompido fuera presidente del Tribunal Constitucional. Y toda la acción y toda la artillería jurídica desplegada por la oposición, por el Partido Popular, a la que luego se unió el grupo de Vox, es precisamente para evitar que un tipo tan jurídicamente peligroso, que nadie lo interprete mal, como Cándido Conde Pompido, al que ya conocemos en los últimos años de la vida reciente de España, presidiera el Tribunal Constitucional, porque entonces sí que las garantías constitucionales se hubieran visto o se empezarían a ver seriamente menoscabadas. Pues sí, bueno, es que los nombramientos es lo que propone el Partido Socialista y Podemos son nombramientos que favorecen, ya digo, a que se viole, además, bueno, que no se respete la Constitución. Es decir, que haya, lo que haya esa normalidad democrática y es lo que está sucediendo, que hay una gran crisis institucional aparte de todas las demás crisis que tenemos ahora mismo y que, bueno, solo el PP y Vox, ¿no?, están quedándose solos en esta batalla, ¿no?, en esta batalla frente a este golpe, pero de momento está siendo frenado el golpe judicial, ¿no? Pero ya digo, no hay nada todavía definitivo porque Sánchez es capaz de todo, lo estamos viendo, somos muchos los que decíamos primero en algunas ocasiones que esto no lo iba a hacer y luego lo ha terminado haciendo y yo sí que es verdad que la mayoría de las cosas que he dicho que Sánchez las iba a hacer he creído que las iba a hacer y las ha acabado haciendo y por lo tanto puede hacer incumplir, puede incumplir, puede acabar incumpliendo esa decisión del Tribunal Constitucional incluso de respetar el recurso del PP y de Vox porque puede hacerlo, es decir, puede incumplir, pero ya digo, es muy grave que copien los modelos incluso de lo que estamos diciendo, de los golpistas catalanes porque no dejan de ser las mismas maneras de actuar y las mismas formas. Está claro, para terminar Eric, te pido una opinión, un apunte económico acerca de este asunto del salario mínimo, bueno, vamos conociendo informes de expertos y ayer escuchamos también a Yolanda Díaz recomendando, bueno, pues una subida del salario mínimo que no llegaría en cualquier caso a los 1.100 euros, rondaría los 1.80 y tantos euros al mes, recordemos que ahora está prácticamente en 1.000, creo que son 966, 968, siempre se ha destacado que está subida el salario mínimo, que estos comunistas que reparten miseria, bueno, pues como en otros tiempos las damas de la alta sociedad repartían la caridad, pues ahora tienen ustedes a Yolanda Díaz vestida de blanco satén repartiendo miseria, eso sí, como son guays y son progres, o que, pues lo llaman solidaridad, porque dicen que la caridad va de arriba a abajo, mientras que la solidaridad es transversal, ¿no? Lo cierto es que con esa solidaridad que reparten esta suerte de nuevos peronistas o de hispanoperonistas en versión siglo XXII, pues lo que hacen es arruinar y echar otra paletada de tierra, sobre todo al pequeño empresario, al señor que tiene un bar o que tiene una peluquería o que tiene un taller y que, bueno, pues si tiene dos trabajadores y tiene que, por razones, subirle el salario mínimo a uno de sus dos operarios, pues lo que acaba es por echar a uno a la calle. Pero esta parte le pierda la obvia, Erick, siempre. Así es, bueno, yo creo que si tiene que haber una subida de salario es a la vez que tiene que haber una bajada de impuestos importante, porque de otra manera no se entiende y es insostenible la actual situación para muchos empresarios también que ven que no pueden subir el salario a sus trabajadores incluso que los tienen que despedir porque no pueden mantener en la plantilla esas subidas salariales. Ha subido todo, como venimos analizando, ha subido todos los precios, la cesta de la compra no ha bajado, sigue subiendo, es cierto que la gasolina y la electricidad han descendido, pero ya sabemos que la inflación sigue alta, la subyacente se mantiene y por lo tanto quiere decir que los españoles han perdido poder adquisitivo y lo dice una institución como la OCDE que dice que España es el segundo país que ha perdido más poder adquisitivo de la Unión Europea. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Con que el gobierno diga que va a subir el salario mínimo y que se ponga medallas de que está combatiendo la desigualdad con este gobierno ha aumentado la desigualdad y hay que recordar que se han subido muchos impuestos, es decir, más de 50 impuestos desde que llegó Sánchez a la Moncloa, ¿no? Entonces, si esto no va acompañado de eso, los españoles van a seguir perdiendo poder adquisitivo, es decir, por más que se ponga a más de 1.000 euros el salario mínimo que luego en la realidad pues vemos que no, que también hay muchos trabajos en los que no se llega a cobrar esa cantidad, pues los españoles siguen perdiendo poder adquisitivo y además de eso, además de eso vemos también pues como eso, como sigue subiendo todo, es decir, por lo tanto, por lo tanto tenemos varios problemas, ¿no?, económicos graves. Está está claro. Erick Encinas, te envío un abrazo, te deseo felices fiestas y te emplazo pues a a que sigamos charlando de la actualidad la semana que viene. Cuídate mucho, Erick, un abrazo. Un abrazo, Eurico. Don Juan Chapapría, CEO del bufete, Chapapría y Navarro asociados y abogado que es por lo que el señor Chapapría pues ha tenido la gentileza de atendernos hoy, en este caso, de Sociedad Civil Catalana. ¿Cómo estás amigo? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, siempre lo decimos en función de cuando nuestros espectadores recuperen este enlace. Don Eurico, buenos días y nada, nuevamente agradecido de que nos puedas entrevistar y nos des cobertura. Muchas gracias. Don Juan, bueno, antes de hablar de lo que yo quería charlar con usted unos minutos acerca de la situación procesal, nunca mejor dicho, de algunos sediciosos catalanes, al final todo tiene que ver. Me gustaría preguntarte o pedirte amigo una valoración acerca de esa decisión que hemos conocido en las últimas horas de los magistrados del Tribunal Constitucional de, bueno, pues admitir o estimar el recurso que presentaba hace unos días el Grupo Popular contra, bueno, pues la extraña tramitación seguida por el gobierno de Pedro Sánchez para tumbar el delito de sedición, para aliviar las penas del de malversación y, bueno, pues reconociendo el derecho que tiene la oposición en este caso a ser escuchada en sede parlamentaria. Pues, don Urico, pues yo creo que la decisión del Tribunal Constitucional ha sido muy acertada. Como tuve oportunidad de comentarte el viernes en persona, la verdad es que nosotros estuvimos el día del pleno extraordinario que sometía a votación al Congreso de Diputados esa reforma del Código Penal y la verdad es que hay que ser muy sinceros y muy claros con todos los espectadores. La verdad es que esa reforma se hacía sin los preceptivos informes de los letrados de la Cámara, del Consejo y del Congreso de los Diputados y tampoco se tramitaba como ley orgánica. Hay quienes están desde una determinada bancada, desde la izquierda de nuestro país, decir que está siendo un golpe de Estado tanto a lo que son las instituciones como a la propia justicia y es a la inversa, es decir, son ellos los que no están respetando la tramitación normal de una reforma del Código Penal, por lo cual aplaudo la decisión del Tribunal Constitucional porque por lo menos mantiene la expectativa y la esperanza de este país de que existe la división de poderes. Está claro. Juan Chapapría, cuéntenos, cuéntenos a los espectadores de la retaguardia en periodista digital exactamente, bueno, cuál es el proceso judicial del que ustedes como representantes legales de sociedad civil catalana están inmersos. el viernes pasado estuvieron ustedes en Madrid y tuvieron, no sé si técnicamente esto es una vista, una vistilla, al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de responsabilidades civiles, bueno, pues por una presunta malversación de fondos públicos que afectaría, pues entre otras gentes conocidas, sediciosos o presuntos sediciosos conocidos, yo recuerdo mucho el papel del señor Romeva y algunos otros por un importe de bastantes millones de euros en el último proceso de subversión del Estado Constitucional protagonizado por los secesionistas catalanes. Pues así, don Urico, el viernes pasado lo que se celebró fue la audiencia previa en el Tribunal de Cuentas en Madrid y fue para empezar a dirimir la cuestión de la sentencia que venía del Tribunal Supremo por la cual estas personas y exaltos cargos de la Administración de Cataluña fueron condenados por sedición y se le compelía al Tribunal de Cuentas para que dirimiesen su sede tanto al ser una jurisdicción contable toda la cuestión de esa responsabilidad que se derivaba por malversación. Fue la audiencia previa en total en esta causa para el conocimiento de los espectadores hay más de una trintena de codemandados y habían en representación de todos ellos 14 abogados que como han venido durante el último año pues interpusieron toda serie de recursos procesales y excepciones procesales tendentes a evitar que el procedimiento continuase dado que no les interesa que se produzca una sentencia. Nuestra demanda se fijó en 5,4 millones y la del fiscal jefe en 3,9. Si bien es cierto las propias actas de liquidación tanto por la parte de acción exterior como por la parte de los gastos que generó el referéndum ilegal de octubre del 2017 estaban cuantificadas en 9 millones sí que es verdad que desde la representación que ostentamos de sociedad civil hemos querido hacer una labor muy rigurosa tanto jurídica como técnicamente e ir a reclamar aquellas partidas que sabemos que no hay ningún tipo de duda de que se han hecho esos gastos de manera totalmente injustificada y sin esos altos cargos tener las competencias para hacerlo. Estamos hablando de 30 personas o demandados me dice usted don Juan entre ellos el señor Raúl Romueva ¿qué más nombres conocidos digo del gran público incluso entre el público que no esté diariamente a lo mejor en el trazo fino de las noticias que tienen que ver con este asunto aparte del señor... Por supuesto entre ellos está el expresidente y fugado Carles Puddemont está Oriol Junqueras también conocido por todos está Artur Mas está Romeva está Turul está Dolores Bassa es la plana mayor es decir la plana mayor de tanto expresidentes como exconseller que tuvieron esa desafortunada toma de decisiones durante el año 2017 Estamos hablando de varios millones de euros me contaba usted el viernes pasado don Juan en otro medio de comunicación cómo este dinero se pretendía cargar por hacérselo muy fácil complíqueme usted técnicamente hasta donde vea la explicación pero por hacérselo muy fácil a nuestros espectadores se lo pretendían cargar decía yo de broma le contestaba yo al maestro Armero a otro organismo público dependiente de la generalidad es decir que aparte la pasta malversada con perdón del casticismo si al final hay una sentencia al supremo por tanto más que archidemostrado se la pretende encargar al erario público al final a todos los españoles sí así es la cuestión de todo esto que es entre todos los paradójicos que estamos viviendo a nivel legal y judicial en nuestro país por desgracia porque hay que decir que es por desgracia hay ahora mismo depositados 3,3 millones por lo menos hay una cantidad que sabemos que con seguridad todos los españoles ya no solo los catalanes sino todos los españoles veríamos cómo se resarcen esas cantidades malversadas pero lo paradójico de todo esto es que habían sido depositados en su día porque así se solicitó por el propio tribunal y por el fiscal jefe del tribunal de cuentas que se depositara en fianza esos 3,3 millones la verdad es que la contraparte los demandados y sus representantes legales intentaron que esta cantidad fuese en su día admitida y avalada por el instituto de crédito catalán pues esto es lo más parado de todo el fiscal jefe a pesar de que ya había informado antes de la vista de una vistilla que se realizó en el mes de junio en contra de que se admitiesen esos avales del instituto de crédito catalán pues en la misma vistilla cambió paradójicamente y sorpresivamente para todos entre ellos para quien les habla de criterio y admitió que evidentemente el instituto catalán de crédito fuese quien avalase a los demandados por esta cantidad de 3,3 millones la verdad es que es muy sorpresivo y los espectadores también lo entenderán porque si a no alguno de nosotros en cualquier administración de justicia se nos reclamase una cantidad evidentemente responderíamos con nuestro patrimonio dudo mucho que viniese la agencia tributaria o cualquier particular a avalarnos y a decir oye si este señor finalmente es condenado y tengo que volver a alguna cantidad ya estoy yo como organismo o ente público o entidad pública para avalarle es una anomalía totalmente del sistema pero bueno vamos a pelear hasta el final es absolutamente increíble es una anomalía del sistema como bien dice Juan Chapapría y el símil es perfecto como si cualquiera estuviéramos inverso en un proceso de estas características y dijéramos que nos avale Hacienda así es que el dinero se lo debe usted a todos los españoles y las tuvo usted que ver don Juan el otro día nada más y nada menos como bien ha dicho que contra 14 letrados en el ejercicio de su defensa de estos podemandados pues lo que intentarán es poner todos los palos en la rueda posibles pues no lo sé si a estas alturas cabe algún tipo de de anulación de parte de la sentencia le hablo desde el absoluto desconocimiento de del derecho o por lo menos intentar ralentizar o prolongar este proceso ad eternum ¿cuáles son las fases siguientes que ustedes tienen que ir ahora digamos las etapas que tienen que ir quemando para que estos personajes al final bueno pues devuelvan en primer término todo lo que todo lo que han apandado todo el dinero que han apandado y después bueno pues de forma efectiva hagan frente a las responsabilidades civiles por supuesto en cuanto al dinero y penales también sea lugar a las que tengan que responder pues como muy bien dice indica con total conocimiento la verdad es que nos las tuvimos que ver contra 14 abogados que representaban a esa totalidad de más de 30 codemandados la verdad es que fue un ejercicio jurídico de máximo nivel es decir ha sido una gran prueba tanto para el bufete como para quien les habla a nivel legal porque se intentaron interponer toda serie de cuestiones para que tanto el fiscal como la magistrada del tribunal de cuentas se entendiesen que había alguna opción para paralizar en ese momento esa audiencia previa desde la posible inmunidad de los europarlamentarios demandados como la falta a lo mejor incluso de jurisdicción o de competencias del propio tribunal o incluso que para mí ya es una falta de respeto absoluta de esta gente podría decir de estos señores pero es esta gente y se me entenderá estamos dilucidando una cuestión por malversación de fondos al estado y lo único que se les ocurre decir es que a lo mejor no hay imparcialidad por parte del fiscal jefe o de la magistrada en esos momentos uno ve que en este país pues ya no le queda que ver muy pocas cosas que nos puedan llegar a sorprender ahora las fases en las que estamos se ha solicitado por parte de los codemandados que tanto la administración de la Generalitat como del estado aporten documentación antes de la situación de la vista donde se pueda contrastar si han habido facturas que se han abonado o no por la Generalitat y los gastos reales que hubieron tanto por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre como por la acción exterior de patrocinio de algunas políticas independentistas de la Generalitat de Cataluña y lo que quedaría sería que la magistrada en este caso la consejera del Tribunal de Cuentas fije una fecha que se prevé que será posterior a junio del año próximo donde ya se celebre la vista se presenten por parte de las partes las conclusiones y quede todo visto si Dios quiere para sentencia Don Juan Chapapría CEO de Bufete del despacho Chapapría y Navarro Asociados no será la última vez que le robe unos minutos para discutir acerca de esta si cabe y de otras cuestiones jurídicas judiciales pues que conforman la convulsa vida de España en las últimas semanas y en los últimos meses Juan te envío un fuerte abrazo cuídate Don Enrico fuerte abrazo y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!